Daniela Celis y Tiago Medina están a punto de convertirse en padres de dos bebés en los próximos meses, y para compartir la dulce espera, la ex participante de Gran Hermano ha compartido un tierno video en las redes sociales. A través de la cuenta de Instagram, arroba gemelos-medinacelis, la influencer compartió un encantador momento en el que sus bebés se movían. En el video, se puede ver a su sobrino aplicándole protector solar en la panza mientras comenta emocionado, se están moviendo. La reacción de Daniela no se hizo esperar, respondiendo con un tierno, ay mi amor. En serio, lo que desató la ternura entre sus miles de seguidores. Este emotivo video no solo captura un momento especial en la espera de los futuros padres, sino que también ofrece a los seguidores una visión íntima y conmovedora de la conexión entre Daniela Celis, Tiago Medina y sus futuros hijos. El hecho de que la pareja esté esperando gemelos agrega un toque extra de emoción a esta experiencia, y la reacción cariñosa de Daniela ante los movimientos de los bebés refleja la alegría y la anticipación que rodea esta etapa tan significativa de sus vidas. La elección de compartir estos momentos a través de las redes sociales permite a los seguidores de Daniela Celis y Tiago Medina ser partícipes de su viaje hacia la paternidad, creando una conexión especial entre los futuros padres y aquellos que siguen de cerca su historia. La cuenta de Instagram dedicada a los gemelos de la pareja se convierte en un espacio en el que los seguidores pueden seguir de cerca cada acontecimiento, compartiendo la emoción y la alegría que implica la llegada de estos nuevos miembros a la familia. ¡Jejeje! ¡Te están moviendo! ¿Qué mi amor? ¡Te están moviendo! ¿Te están moviendo? ¡Si! ¡¿En serio? ¡Mi amor! ¡Nomamos y la leche! 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 Gracias.